Hola Libra, bienvenidos Libra Un Día Más aquí a mi canal. En esta ocasión quiero compartir con todos vosotros las predicciones para esta semana. Desde el lunes, día 18 hasta el próximo domingo, día 24 de noviembre del 2019, a través de la lectura de Posos del Café y de todos esos mensajes que mis guías espirituales tienen para todos vosotros. Recordad de Libra, que como bien sabéis son lecturas generales, no personalizadas. ¿Esto qué quiere decir? Siempre me gusta reiterarme en ello porque es así. Porque habrá muchos grupos de Libra que os aplicarán totalmente las predicciones, a otros que a medias y a otros que tal vez nada. Entonces a los que sí os apliquen, adaptarlas cada uno, las predicciones que os apliquen a vuestra situación e historia de vida Libra. Recordaros también que cuando finalice la lectura del café, pasaremos a hacer la lectura especial del amor para los que estáis solos, para los que queréis saber de la expareja o persona especial, así como para las personas que ya tenéis una estabilidad. A través de uno de mis oráculos de Lenormand, a través del oráculo de Los Ángeles del Romance, os pasaré también mensajes del Universo Divino sobre cómo vais a estar de energías y consejos que os tienen que dar para esta semana y mensajes de los arcángeles que os van a proteger y a bendecir a lo largo de esta semana, a los cuales os vais a poder encomendar, así como esos mensajes que tienen para todos vosotros. Y también los números de la suerte. Os voy a facilitar a cada signo, cada semana, los números que os van a aportar más suerte en los juegos de azar. Así que no os retiréis, va a ser un vídeo muy interesante, Libra. Dicho todo esto, mis amores, comenzamos. Libra, en líneas generales, para un grupo amplio de vosotros, vais a comenzar, habéis comenzado, perdón, en el día de hoy, lunes 18 de noviembre, la semana muy bien aspectados, muy bendecidos. Tenéis aquí signos bastante positivos en el café, donde nos están indicando que gran parte de vosotros, no todos, ojalá, habéis comenzado la semana con muy buenos augurios, brillando muchísimo, con gran poder de decisión, muy fuertes, muy seguros de sí mismos. Y sí que hay un grupo de Libra más minoritario que tal vez entre mediados, finales de semana, vais a estar como un poquito más en decadencia, como más pensativos, o con ese estado de ánimo a lo mejor un poquitín más bajo. Pero no os preocupéis porque va a ser cuestión de días. Os estaréis preguntando, bueno, Maribel, ¿y por qué puede venir esta decadencia, este bajón de estado de ánimo en este grupo minoritario de Libra? Pues aquí me lo explican, los pozos y mis guías espirituales. Por algo que tiene que ver con una documentación. Para algunos puede ser una documentación de un visado de residencia que estáis esperando. Para otros puede ser esa preocupación por una documentación que tiene que ver con leyes. ¿De acuerdo? Para otros tiene que ver, me dicen, con una decepción o supuesto engaño, supuestamente que os sabéis, que habéis llevado por parte de alguna o algunas personas. Y esta situación os trae un poco bastante de cabeza. Bien. Sale también para otro grupo más minoritario de Libra. Voy indicando varias predicciones para un grupo, otro y otro. Y cada uno vais adaptando las que os apliquen, por favor. Entonces, aquí hablan también de que os tenéis que cuidar en la espalda. Esa orientación preventiva que os dan mis guías espirituales. No diagnóstico, ya que yo no soy médico. Orientación preventiva que cuidéis a lo largo de esta semana un poquito más vuestra espalda. Hay una prueba médica para un grupo, para un grupo en concreto de Libra. Hay una prueba médica. Bien. En este caso, para las chicas Libra, para algunas de ellas, para un grupo minoritario, hay alguna prueba que tiene que ver con especialidad de ginecología. Bien. Para otro grupo de Libra, esta prueba puede tener que ver con situación de espalda, de columna. Veo alguna visita que otra a vuestro facultativo. Me parece genial porque tenemos que guiarnos siempre de esos consejos y tratamientos que nuestros facultativos nos indiquen. Seguirlos al pie de la letra. Articulaciones en general para otro grupo en concreto de Libra. Dicen que las cuidéis a lo largo de toda esta semana. Vamos a ver. Pero, en general, para un grupo amplio de mis Libra, buenísimas energías. De todos modos, veo resultados médicos bastante positivos y buenos para gran parte de las personas que os vayáis a hacer esa prueba o pruebas y que estéis pendientes de unos resultados. Para un grupo amplio se ve, desde luego, bastante favorecedor para vosotros. Siguiendo por la situación laboral Libra, aquí hay un grupo también más minoritario, no de un grupo mayoritario, sino más minoritario de Libra, que a lo largo de esta semana vais a interrumpir en un puesto de trabajo. Algunos ya tal vez lo hayáis hecho hace poquísimo tiempo. Bien, otros tal vez, pues, que ya os den el finiquito en esta semana porque prescindan de vosotros. Hay otro grupo de Libra que dicen que os estáis sintiendo súper incómodos en ese entorno laboral, porque dicen que no es un entorno de lo más favorecedor para vosotros. Sentís ahí unas energías, sentís miradas, os sentís observados y tal vez os pueden estar tocando las narices, compañeros o compañeras, supuestamente. Supuestamente. Entonces, corazones, cada uno aplicarlo a vuestra historia. Para otro grupo de Libra tengo que decir que se presenta una oferta laboral que tiene que ver con el mundo de los viajes, de los transportes, de los desplazamientos, como puede ser de conductor, de conductora. Y también para otro grupo veo que esto tiene que ver con un traslado a otro lugar, con un traslado, con un cambio de país o con un cambio de ciudad para otros de vosotros, para otro grupo de Libra. Sí que para Libra, igual que para otros signos, no, para vosotros sí que se ve una semana, donde para algunos de vosotros, para un grupo de Libra, sí que puede haber cambios en el aspecto laboral. Para los que estáis sin trabajo, dicen mis guías que mováis energías, porque aquí marcan los signos del café, situaciones positivas, movimientos y noticias para algunos de vosotros esta semana, para otros a la entrante, no a todos os va a salir, aunque os aplique la predicción, en la misma fecha. Lógicamente, tampoco podemos dar los profesionales de este campo fechas exactas, porque eso es muy relativo, como bien sabéis. Yo veo aquí también firmas de contratos de nuevos inicios, de comienzos en lo laboral para otro grupo de Libra. Para los autónomos, yo también los veo aquí gestionando algún tipo de documentación en lo que se refiere a vuestra empresa propia. Pero veo que es una semana muy bien aspectada para que sigáis teniendo un buen desenvolvimiento de entraditas de dinero a vuestra empresa. Dicen aquí, los que queráis emprender como autónomos, a lo largo de esta semana, dicen que no es una semana favorecedora para vosotros. Dicen que esperéis a principios de diciembre. Así me indican mis guías y así lo estoy viendo, cómo me lo están marcando en la zona de la taza, que me están marcando los pozos del café. Situación sentimental, Libra. Aquí hay movimientos también. Es una semana de movimientos en varios aspectos para un grupo de vosotros. Aquí hay movimientos de llegadas de personas nuevas para los que estáis solos y solas. Personas que os pueden gustar, personas que vais a querer conocer y que os van a querer conocer. Tengo que decir que hay otro grupo de Libra que habéis sufrido hace poco una ruptura sentimental. Ya haya sido de separación de hechos, ya haya sido de separación con divorcio incluido. Aquí hay, para el grupo que os aplique, rupturas muy definitivas, sin dar paso atrás. O bien por vuestra parte o bien por parte de vuestra espareja. No hay paso atrás. Esto veo que es algo que cada uno vais a tomar vuestro rumbo y se acabó. Veo que algunos de vosotros os habéis sentido muy decepcionados. Muy decepcionados, mucho dolor. Os está pasando o os va a pasar a lo que os aplique. Porque aquí se ven mentiras. Aquí se ve alguna posible infidelidad en algunos de los casos. No en todos, lógicamente. Bien, entonces, los que ya tenéis una situación estable, se ve una semana buena para vosotros. Sobre todo para gran parte. Lo que tiene que ver Libra con finanzas. Noticias muy buenas, muy positivas, que vais a tener otro grupo de Libra. Esto es otra predicción totalmente diferente sobre un dinero que estáis esperando. Para unos será algún crédito, para otros será... Aquí veo que para otros es algo de una situación pasada. Algo que se vino abajo de la noche a la mañana, como puede ser una separación. También os puede aplicar a los que os habéis separado hace poco. Como ha podido ser en otros casos por el fallecimiento de un ser querido. Perdón. Entonces, pero aquí salen noticias, notificación sobre ese dinero que os tiene que llegar, que os corresponde. Vale, como digo, algunos será esta semana, otros puede ser a finales de noviembre y otros ya entrado diciembre. Pero esto sale bastante favorecedor para vosotros. Dicen aquí que os tenéis que cuidar mucho de dos hombres y de una mujer, para el grupo que os aplique. De dos hombres, uno de ellos me dice en mis días que, bueno, ha podido guardar relación de amistad, a lo mejor en vuestro entorno y en el entorno de vuestra pareja. Para otros puede ser un amigo de la familia, pero hay otro hombre que también está cercano al entorno familiar, que tampoco podéis, que también veo que esa persona como que miente mucho, como que no va de cara, como que no va de transparente. Y la mujer, aquí hay una mujer que ha mal influenciado o lo está haciendo, lo que es a nivel de vuestra pareja o de vuestra pareja. Entonces, Libra, hasta aquí con las predicciones de la lectura del café, no os retiréis, porque continuamos ahora con los oracuos, con esas tiradas especiales. Para Libra, esta semana, Libra, ya tenemos aquí el primer mensaje, Libra, Sol, Luna, Venus o Ascendente, para Libra, dos mensajes más. A ver, a ver qué energías van a tener esta semana y qué recomendaciones les brinda el universo divino. Libra, Libra, aquí hay otra que quiere salir. Y un mensaje más para Libra, Sol, Luna, Venus o Ascendente. Bueno, no salió uno más, salieron dos, lo vamos a leer por orden. Libra, un mensaje que os brinda el universo divino, dice abundancia en eclosión. Os va a empezar a llegar la abundancia en todos los aspectos de vuestras vidas a partir de esta semana. Otro mensaje que os brinda el universo divino, un hombre sensato que os llega. ¿Vale? Para esos chicos que estáis buscando un chico que llegue con sensatez, que llegue de corazón, os llega. Algunos de vosotros lo podréis conocer a lo largo de esta semana. También para mis chicas de Libra que estéis esperando ese hombre, esa persona que llegue a vuestra vida sentimental con sensatez y de corazón. Dice aquí Libra sujetando, mujer sujetando una moneda. Os viene gran triunfo a un grupo amplio de mis Libra a nivel monetario a partir de esta semana. Tal y como nos indicaban los fosos del café. Y el Arcángel Metatron os va a estar bendiciendo toda la semana. El Arcángel Metatron os va a estar enviando energías positivas exactamente a vuestro sexto chakra. Seguimos ahora con los ángeles para Libra, Libra, Sol, Luna, Venus o Ascendente. Para Libra, ¿qué arcángeles los van a proteger esta semana y qué mensajes tienen para Libra? Esta quiere salir. Libra, Sol, Luna, Venus o Ascendente. ¿Qué mensajes y qué arcángeles los van a proteger a lo largo de esta semana? ¿Tantos mensajes? No. Dos mensajes más. Para Libra, Libra. No tiene que saltar ninguno por sí solo. Cortamos y sacamos dos de arriba. El Arcángel Rafael, el Arcángel Gabriel y el Arcángel Raciel os van a estar protegiendo a lo largo de esta semana. Y os paso los mensajes. Dice Libra, si puedes confiar, si puedes confiar, capacidad de cumplir muchos objetivos a la vez. Desarrolla tus intereses creativos. Eso es lo que os dice Rafael. Y el Arcángel Raciel. Dice Júbilo nacido del desarrollo espiritual. Sé una luz para los otros. Respuestas que llegan durante la meditación. Con lo cual que Rafael, Raciel, perdón, os recomienda que meditéis porque os van a llegar mensajes muy bonitos, los mensajes que necesitáis a nivel espiritual para que los pongáis en práctica en vuestra vida diaria. Y el 10 de Gabriel os dice así. Libra, pide a tus ángeles que aparezcan personas que aligeren tu carga. Dice demasiado trabajo y esfuerzo para complacer a los demás. Así que lo que os quiero decir este Arcángel Gabriel es que está bien que uno a veces se esfuerce por trabajar para personas a lo mejor que tengamos que ayudar. Pero que primordialmente empecéis también a trabajar un poquito más para vosotros, no tanto para los demás. Eso es lo que os dice. Vale, mis amores, seguimos con los ángeles del romance para Libra, que ya tienen una estabilidad. Libra, Libra, esta semana. Libra, Soluna. Esto no puede ser. Entonces, 8 mensajes, no. Libérese. Es hora de retornar el control de tu vida, Libra. Te dice este ángel que te liberes de situaciones que te hayan podido hacer daño en el amor, en un pasado, para que recibas con energía más positiva esa situación sentimental que deseas en tu vida. Porque tal vez, aunque algunos de vosotros ya tengáis una estabilidad, pero dicen que no, no os habéis liberado, no os habéis desvinculado todavía de una persona del pasado. Entonces dice que contempléis vuestra vida amorosa actual con más optimismo. Mensaje más para Libra, que ya tienen una estabilidad. Uno más para esta semana. Aquí salió otro. En algunos casos, para un grupo minoritario dicen que a lo mejor no os estáis sintiendo correspondidos por la persona, por vuestra persona amada. Y salió otro más. Para otro grupo dicen que, y principalmente respondiendo a lo que os están diciendo, que deis una oportunidad más a vuestra relación y que dediquéis un poquito más de tiempo a vuestra pareja. Vamos ahora con Libra, solos y solas. Mensajes para Libra, solos y solas. Para esta semana, Libra, sol, luna, vejo, ascendente. Para Libra, que están solos y solas. Libra, Libra, Libra. No puede salir ninguna. Por sí solita la extraemos. Dice Libra que hagáis un esfuerzo. Tal vez habéis podido conocer ya a algunos de vosotros, a alguna persona recientemente y como que a lo mejor no estáis haciendo el esfuerzo de conocer a esa persona. ¿Cómo la tenéis que conocer? Dice Libra que dejéis ir a la persona que ya no os conviene. Que dejéis marchar a esa persona y que depuréis vuestra energía. Vamos a sacar otro más. Para Libra, solos y solas. Dice que para un grupo de Libra os llega una persona que es vuestra relación kármica. Vamos, seguimos hablando de los que estáis solos. Vuelven a insistiros, déjelo estar. Deje que la situación prosiga hasta su fin. Para los que ya habéis cortado y todavía tal vez no os habéis desvinculado de esa persona. Vale. Aquí nos dice que llega el amor verdadero para un grupo de Libra y para otro grupo llega una persona llena de romanticismo. Así que, corazones. Eso que es lo que os sale a los que estáis solos y solas. Libra, que quieren saber si tendrán noticias de la espareja o persona especial a lo largo de esta semana. Hay un grupo de vosotros que sí, que tendréis esas noticias que tanto anheláis por parte de... A ver, vamos a poner para acá el otro oráculo. Dicen que habrá una conversación a corazón abierto con vuestra espareja porque a los que, en el caso de que tengáis... Hay un grupo que sí tendréis noticias. Que habléis a corazón abierto. Que le expreséis a esa persona lo que sentís por ella o por él. Pero hay un grupo que sí tendréis noticias. A ver. Aquí se nos voltearon todas estas. Son demasiadas, con lo cual hay que bajar. Libra, que quieren saber si tendrán noticias esta semana de la espareja. Esta quiere salir. Hay otro grupo que también tendréis noticias porque dicen que esa persona sigue sintiendo amor y pasión por vosotros. Aquí nos quieren dar un mensaje más para los que preguntáis por la espareja o por esa persona especial. No quiero dar ninguno más. Seguimos ahora. Perdón. Con ley normal para clarificar y confirmar las tres opciones del amor. Mensajes para Libra. Que ya tienen relación estable. Dicen que esta semana Libra con relaciones estables. Tenéis la llave del éxito y el progreso que os va a abrir esas puertas del amor a lo largo de toda la semana. Para los que ya tenéis una estabilidad. Un mensaje más. Un mensaje más. Y aquí se nos volteó otra. Relación que ha echado raíces o que va a seguir echando raíces. Y uno más para los estables. Uno, dos. La carta de la luna y la carta del oso. Otro grupo de Libra. Vais a continuar la semana totalmente bendecidos. Y con buenísima estabilidad. Vamos ahora con mis chicos y chicas que estáis solos y solas de Libra. ¿Qué les viene de nuevo en el amor? Bendecidos por los astros en el amor a lo largo de esta semana. Otro grupo de mis Libra. De los que estáis solos. Con lo cual os pueden llegar personas a lo largo de esta semana que os puedan interesar. Otro más. Personas que vais a conocer nuevas Libra con las cuales va a haber muy buena comunicación desde el minuto cero. Y otro mensaje más para Libra. Están solos y solas. Otro más. Gracias. A otro grupo de Libra os llega alguna persona brindándoos una bonita estabilidad. Una persona que está muy bien situada económica, social y laboralmente. Ya vamos con Libra que quiere saber para clarificar. Libra que quiere saber si tendrán noticias de su espareja o persona especial. a lo largo de esta semana. Bien. Para un grupo de Libra nos dicen que sí. Y no solamente noticias, sino que esa persona de nuevo quiere una estabilidad con vosotros. Y si antes no la hubo, sí que os la va a proponer. Y para otro grupo, la carta de los peces nos indica lo mismo. Noticias. Y pidiendo o retomando esa estabilidad. O pidiendo esa estabilidad que nunca hubo. A ver si nos dan un mensaje más. Y si no ya pasaremos a daros los números de la suerte. Libra, Libra, Libra. Bien. Chicos, Libra, ¿qué estáis esperando? Noticias de ese es. Hay un grupo de vosotros que podéis tener comunicación por parte de esa persona especial, de ese chico especial o de ese es. Chicas, Libra, lo mismo. Que deseáis noticias de vuestro es o de ese chico que fue especial para vosotros. Algunas de vosotras también tendréis noticias. Y aquí me dicen. Aquí tendréis noticias positivas y favorecedoras. Otro grupo de mis Libra. De los que queréis saber por la espareja o por esa persona especial. Bien, Libra, ahora ya vamos a finalizar con los números de la suerte. A ver, días espirituales. Números de la suerte. Engrazar. Para las personas del signo de Libra a lo largo de esta semana. ¿Qué números van a ser más propicios? Aquí ya salieron dos. Más números para Libra para esta semana. Números que les van a aportar suerte. Otros tres. Y vamos a pedir otros dos o tres números más. Aquí salió otro. Libra, Libra. Ya está. A ver, Libra. Papel y lápiz. Y si no, pues os veis el vídeo otra vez. Lo vais parando. Para que podáis tomar nota de los números. Yo os recomiendo, Libra, que en un papelito de folio blanco, que no lleve rayas ni lleve nada, notéis los numeritos, que os van a proporcionar más suerte en esta semana. Lo lleváis en vuestra cartera que eso os va a dar muchísima suerte. El 12, el 80, el 87, el 72, el 17, el 71. Recordaros que el 17 os lo marcan doblemente, con lo cual el 17 os puede dar muchísima suerte, Libra. El número 10, el 14 y el 11. Todos esos números, mis amores, os van a proporcionar muchísima suerte a lo largo de toda la semana. Bueno, Libra, hasta aquí con las predicciones. Gracias, gracias por vuestras visualizaciones y like que me regaláis. En esta ocasión os invito a que si os ha gustado mi vídeo, me regaléis una manita para arriba, un like, lo compartáis en redes sociales, correo electrónico y via WhatsApp. Y a su vez que en cada uno de mis vídeos, cliquéis en la campanita, activéis campanita para seguir recibiendo todas las notificaciones de todos los vídeos que yo siga subiendo, incluso cuando entre en directo. Os llegará también esa notificación de Tarot Alma Gitana, está en directo. Muchísimas gracias. Libros desde una semana llena de dulce y bendiciones. Que todo lo bueno os llegue multiplicado. Besitos, chao. ¡Gracias!